Damas y caballeros, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien porque resulta que estamos estrenando todas nuestras Xbox, aunque yo sigo esperando mi Xbox, no he recibido mi Xbox aún ahora, la Xbox Series X, me van a llegar a casa dos Xbox Series X, por cierto, uno me llega en teoría hoy y otra me llega en teoría la semana que viene. En fin, desastre la organización de la Microsoft Store, horrible, pero bueno, eso es otro tema, aparte. Pero están saliendo Xbox ardiéndose, sí, se están ardiendo unas Xbox Series X, hay gente que le está saliendo humo a las consolas, una absoluta locura, de verdad. Pero antes de mostraros esta noticia, antes de mostraros los vídeos y de todo, voy a mencionaros el patrocinador del canal de hoy, witaka.com. Con Witaka podéis conseguir comida a domicilio, semanalmente en forma de tupper, comida totalmente sana, sin conservantes, casera, hecha por un ex MasterChef que, repito, recibís semanalmente, cosa que es genial para gente como tú o como yo que estamos constantemente trabajando o estudiando o fuera de casa y necesitas realmente tener comida hecha ya al momento, pues esto es como si tu madre te prepara la comida por ti y ¡pum! Y ya tienes la comida, sin conservantes, repito, es maravilloso. Si usáis el código descuento AlexWhite10, tenéis 10 euros de descuento en vuestra primera compra, cosa que eso es genial. Así que witaka.com y dale enlace en la descripción, que es maravilloso. Gente, increíble lo que estoy viendo, increíble lo que, eh, todo lo que es la polémica alrededor de Xbox Series X y toda la locura que está surgiendo. Pero, antes quisiera comentar que ha salido una comparativa por ahí de Assassin's Creed Valhalla entre PlayStation 5 y Xbox Series X, donde ya se puede comparar que efectivamente tanto PlayStation 5 como Xbox Series X no son tan diferentes como parecían. A ver, obviamente Xbox Series X va a ser más potente, tiene el variable rate shading y el variable refresh, variable 4.000 cosas que otras consolas no tienen. El tema es, yo viendo estas comparativas de Assassin's Creed Valhalla en PlayStation 5 y Xbox Series X, sinceramente no veo una diferencia absolutamente ahí loca. Aunque sí que es cierto que ha hecho de menos ver ciertamente las comparativas de un lado a otro, es decir, a ambos lados a la vez, pues para poder comparar detalles pequeños, pero parece que se ven iguales. Y también se ha confirmado que Assassin's Creed Valhalla va a 4K dinámicos en Xbox, por cierto, así que Ubisoft con el marketing como que no han sido muy específicos a la hora de comentar lo del 4K. En fin, pero habiendo hablado esto ya, vamos a meternos en el tema del asunto que son las Xbox que se están ardiendo. Porque sí, hay unas Xbox Series X que echan humo, literalmente. En fin, soy Alex White, dale like a este vídeo, por supuesto, suscribiros, dale a la campanita y todas esas cosas maravillosas. Y por supuesto, muchísimas gracias a mis dos últimos miembros del canal, a mis dos chachos elegantes, maravillosos. Gracias por ser tan geniales, gracias por apoyar el canal y gracias por ser tan elegantes y tan geniales. Recuerden que por tan solo un euro, un dólar al mes, os podéis convertir en miembros del canal chachos elegantes. Bien, bien, hablemos sobre este tema. Han salido vídeos en Twitter donde un señor tal cual, bueno, empezando por lo light, un señor tal cual enseña que su consola no funciona. Tal cual, es decir, inicia el videojuego, inicia el Assassin's Creed Valhalla y por alguna extraña razón la consola se apaga al iniciarse el juego. O sea, la consola le funciona, la consola le funciona totalmente mientras está en el menú principal, todo es normal, todo funciona normal. Pero por alguna extraña razón la consola se le apaga. Aunque este tío me hizo gracia porque en un momento coge y dice, normal que se vendan más Playstation, es que esto no le pasa a Playstation y es como, a ver tío. ¿Qué sucede? Que tú ejecutas un juego y ya veréis, pues que se ha apagado, que la consola se puto apaga, ¿vale? O sea, luego alguno aún se preguntará que por qué se vende más Playstation, pues no sé, si queréis os lo digo yo. Entiendo que estés enfadado, entiendo que estés frustrado porque tu consola está rota, pero va a pasar lo mismo con Playstation, es decir, es normal que las primeras unidades, las primeras remesas de las consolas, pues haya alguna consola que tenga sus fallos. Y hermano, te ha tocado la mala suerte, bro. Es una cagada que te haya pasado eso, tío, pero no digas que normal que Playstation venda más. Hermano, Playstation no tiene nada que ver, Playstation pues probablemente también tendrá errores, a lo mejor habrá alguna Playstation que será un cohete y despegará y no sé, será un proyecto secreto de la NASA o algo, no lo sé. Pero en serio, tanto Xbox como Playstation 5, las dos van a tener fallos en sus primeros meses, por así decirlo, y esto es normal. De hecho me va a llegar la Xbox Series X en cualquier momento, y en cualquier momento a lo mejor también me despega y empieza a soltar humo también. Porque hablando de humo, sí, os voy a mostrar el vídeo del humo, porque madre mía, espérate porque hay varios, pero os voy a enseñar uno que es Lite. Este señor de aquí, que estuvo jugando a un juego de la Xbox 360, ojo, un juego de la Xbox 360 de deportes, y resulta que la consola de repente se le pone a echar humo. O sea, de esto de, imagínate que estás jugando a tu consola y se pone a echar humo, ¿vale? Es bastante lamentable, es bastante triste que esto esté ocurriendo, pero... ¿es fake o no es fake? Esa es la cuestión. Yo os voy a decir una cosa, creo que son fake estas imágenes, creo que es fake, no me parece absolutamente normal que un dispositivo electrónico suelte humo de esta manera. Es decir, y esto pasa en la gran mayoría de dispositivos electrónicos y además que están bien hechos. Cuando algo se sobrecalienta, y cuando hablamos de sobrecalentar, estamos hablando de que supera cierto número de temperatura, la consola se apaga automáticamente. No se fríe de esa manera y se pone a quemarse de esa manera tan absurda. Pero es que peor de todo, porque esto es Lite, o sea, las imágenes que os estoy enseñando son muy Lite. Pero es que surgió otro vídeo que parece Hades, o sea, parece que la consola la han metido en el inframundo y se ha convertido en Hades. Increíble, o sea, chequen estas imágenes, por favore. No sé, yo, no es por nada, a mí no me parece normal y repito, esto sí que es exagerado. Lo otro, o sea, la toma anterior, el vídeo anterior, bueno, pues puede ser un poco creíble, pero esto es exagerado, o sea que... Es exagerado porque me da la sensación de que le han metido un vapeador por dentro y ha empezado a echar humo en plan fake. Porque una consola no puede soltar tanto humo de esa manera tan descarada. Y más, repito, teniendo en cuenta que estas consolas están hechas para que se apaguen automáticamente en estas situaciones. Aunque ojo, que a lo mejor me llega a mi consola, me pasa exactamente lo mismo y me callo la boca. O sea, espero que no sea así, pero a ver chicos, por favor, ¿quién se cree que una consola la van a vender en esas condiciones que suelte humo de esa manera? Por favor, que sí, yo me creo el fallo del señor este que se le apaga la consola al iniciar un juego. Oye, bueno, pues es algún problema de hardware interno, alguna cosilla que, por desgracia, no sé. El chip GPU, CPU, a lo mejor tiene un fallo, un bug, un glitch, algo ahí dentro que no le permite jugar a videojuegos. Pero lo de soltar humo, bro, lo de soltar humo. De hecho, salió un tío con un vape, metiendo el vape para probar si puede recrear el mismo efecto con la Xbox. Y efectivamente ha recreado más o menos el mismo efecto. Y es muy fácil de hacer eso fake, meter un vape por detrás de la consola y hacer que salga humo. Y os voy a enseñar, una vez que se ha apagado esto, voy a aprovechar el ventilador, la fuerza del ventilador, para echarle vape por aquí debajo. Y que veáis como da la sensación de que se está quemando. Pero en realidad no se está quemando, porque no hay nada dentro de esta consola que pueda reaccionar esa reacción química. Así que vamos a esperar un segundito a que se apague. Yo de mientras voy a ir preparando el vape y os lo enseño. Porque es que me parece increíble que la gente se entretenga en estas cosas. En el día de lanzamiento, ya el equipo sería aquí. Mi equipo sería aquí y se está quemando ahora por arte de magia, ¿no? Venga ya. O sea, lo podría recrear yo si quisiese, pero no lo voy a hacer porque hay muy pocas consolas en stock. Y no quiero jugármela, no quiero romper mi consola. En fin. A ver chicos, así, a modo de conclusión, ¿vale? Yo estas imágenes tampoco voy a saltar a decir, oh, son fakes. Porque no lo sé, no soy dueño de esas consolas, ni soy esas personas que han grabado esos vídeos. Pero lo que sí os voy a decir a modo de metáfora o a modo de conclusión, es que a pesar de que estas imágenes sean reales o mentiras, esto es normal. Es decir, es normal que una consola pueda dar problemas al principio de su vida. Es decir, los primeros meses, las primeras remesas, las primeras unidades fabricadas, las primeras unidades vendidas, pues suelen dar problemas. Y esto pasó con todas las consolas, incluso con la Nintendo Switch, que yo incluso defendí mucho en su día. Pero es que también con la Nintendo Switch hubo algunos problemas y esto es inevitable. Y esto ha ocurrido, incluso hubo Nintendo Switches que se doblaron y todo, con el calor. Que eran casos muy puntuales, pero ocurrió, ocurrió, bros, ocurrió. En fin, chicos, es lo que hay. Me gustaría saber en los comentarios qué opináis de todos estos vídeos, si creéis que son mentira o si son verdad. Y si creéis que son de verdad, decidme el por qué, por qué creéis que pueden ser verdad. No lo sé, dejadnos en los comentarios comentarios. Gente, dadle a like a este vídeo, a me gusta y dadle al botón de suscripción, que es totalmente gratis. Y a la campanita, que así apoyáis a un creador de contenido tan majo como yo. Gente, soy Alex White y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerden que la vida es hermosa. Chaito, chicos, chaito, chaito.